Un video difundido en redes sociales muestra un enfrentamiento entre integrantes de la familia michoacana contra un grupo de sicarios pertenecientes a la guardia guerrerense GG. En el municipio de Petatlán, Guerrero donde desde el mes de septiembre la familia michoacán intenta arrebatarle la plaza a Oliver el ruso Coria líder de la GG presuntos aliados del cártel Jalisco Nueva Generación. En el video se ve a varios integrantes policías ciudadanos vestidos con playeras verdes que son un grupo aliado de la familia michoacana. Enfrentándose contra la gente del ruso que están metros adelante en varias camionetas una de las cuales está ardiendo en llamas. Mientras se están agarrando a balazos los sicarios lanzan gritos de jubilo y emoción y se dan tiempo para hacerse tomas en el video que difundieron después. En la grabación uno de ellos grita ya va a reventar la troca del ruso fíjense pura dura. Los sicarios siguen disparando con fusil Isaac 47 hacia la camioneta uno de los hombres armados mira y se están quemando como unos cinco plegos. Los sicarios durante el enfrentamiento utilizan un porto de tierra como trinchera. Reportes del gobierno estatal indican que la GG se dividió y los ex lugartenientes de El Ruso, identificados como Chano Arreola, Tobias El Nalga y El Zeta pidieron apoyo a la familia michoacana de Arcelia que dirige John y el mojarro hurtado Olascoaga y su hermano José La Fresa. Oliver el Ruso Coria es cuñado del fundador de esta organización criminal, aliada del cartel Jalisco Nueva Generación y surgida a partir de la escisión de los caballeros templarios de acuerdo a reportes del gobierno.